Secretos de novelas y calla corazón Hola mis soles, ¿cómo les va? Muy buen martes, día martes 20 Ay, qué cerca que estamos de las fiestas Qué cerca que estamos de fin de año Se nos fue el 2016, no lo puedo creer Y nosotros acá firmes cumpliendo con la cuarta temporada El pecho argentino Pensar que el martes pasado fue martes 3 Y las chicas nos fuimos así de roteteo por el barrio Todo arriba de las escobas Y hoy ya estamos martes 20 Ya decidieron qué van a llevar Ensalada rusa ¿A ustedes qué les tocó? El pollo, la pavita y el viteltoné Ay Dios, pero eso es para Europa, querido Acá no se puede viteltoné con toda la mostaza Sí, pero ya sé que es frío, pero pesado Papu, con las alcaparras, todo Me hace así Ahora que es como petrodólar, ¿no? Con, bueno, los de Dubái ¿Cuánto cuesta el barril de petróleo? Y el pelleto, el hacer el... Bueno, no importa Ya está Ahora viene fin de año y hay que pedir deseos Pidan más los deseos Pidan bien Por Dios Sigue con secretos de novelas Para contarte Secretos Adelanto de los próximos capítulos Y muchísimas sorpresas Hoy estoy como campanita, ¿no? Ahí está Recuerden que esta semana A lo sumo la semana que viene Pero tipo lunes Se nos va simplemente María La novela Donde se conocieron mis papis Y nací yo Oh, Dios mío Sigo teniendo por cábala Hasta que se vaya la novela del aire Los tres libretos que encontré Originales de mi mami Hoy ya lo tenía arrumbado Tanto que Vos sabés los papeles que he leído en la casa De mi mamá Te juro que eso era como una cosa terrible De libros y todo de papeles Y encontré estos tres Estos tres libretos Tema del día de hoy, chicos ¿Cuál es mi hobby? ¿O cuál fue el hobby de ustedes? Uy, tiene una cara Se me vinieron algunas cosas con esa cara Sí, no importa Yo de chica juntaba figuritas Pero no era algo así como Viste que hay gente que junta Por ejemplo Monedas Monedas Este, sí Te juro que tenía Te lo juro Pedro Me lo leíste Pero Sí Sí, no sé Porque se me vino eso a la cabeza Más que te importa Eh, monedas Eh, juntan Latitas de gaseosas Eh, juntan Por ejemplo Eh, ahí Mi novia me decía Decí marquilla de cierre Yo digo no Porque no hay que andar fomentando Que la gente fume No Eh, entonces Los bichitos Esos que ponen mariposas Que los ponen todo así Un vidrio Eso me da un poquito de impresión ¿Qué más se juntan? Estampillas Eh, ah Conozco gente Que sabés que arman Esos barcos Adentro de las botellas Y después los coleccionan Yo quiero saber Tu hobby Del otro lado De la pantalla Que difieras De este Eh, ¿cuál es tu hobby? Es que es mi Arroba Novelas En nueve Ahí te vas teniendo Información Te enterás Información Videos Fotos Vamos a sacar fotos Hoy la saqué a Sachero Le quería sacar fotos Acá los libretos De mi mamá Y le dije Pero no querida Ahora no podemos Me tengo que probar No podemos Pero te vamos a sacar fotos Y te los vamos a poner Ahí en la En la página nuestra Para que veas Esos Estos libretos Eh, vamos a simplemente María El saludo de todos los días El hashtag Después porque ahora Tengo un material Exclusivo Acá Con estos Libretos Originales De Canal Nueve Cuando mi padrino El señor Alejandro Romay Era el dueño De este canal Voy a presentar El material Exclusivo De Simplemente María Ya que es la próxima novela Que se nos va De la pantalla De Canal Nueve El tránsito De María Del campo A la ciudad Adelante señor director Son secretos De novelas María nunca se imaginó Que muy pronto Tendría que cambiar Sus costumbres Bien prontito Voy a aprender A hacer todas las cosas Que estén En el centro Ay, qué linda Tu patrona Se has tomado el cajete No, te compró Y toda la cosa ¿Ya me pagó Mi primer mes? Si es ropa blanca Aquí Si es de color Aquí Doñita 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 Creo que se descompuso Esta cosa Se puso loca A fuerza de tropiezos Se vio obligada A cambiar también Sus sentimientos Y el amor Y el amor Que decías Tenderme Son cosas Que uno dice Entiéndelo Por favor Ay, si yo tengo manos Y coraje Para salir adelante Con mi criatura No vuelvo a creer En ningún hombre En ninguno Su modo de ganarse la vida Porque ese niño Va a ser lo que tú Quieras que sea Porque va a seguir El ejemplo que tú Le ves A partir de este momento Tú te vas a dedicar A superarte A aprender Voy a ser su mejor ejemplo Voy a estar fuerte Como en las montañas Que no las mueven aire Yo vi el hetero De academia De corte y confección Tenía que entrar A preguntar Y allá adentro Ve a las muchachas Trabajando en sus costuras Siente algo re bonito Me recordó Cuando mi mamá Y yo tejíamos juntas Y ahora quiero aprender A coser Son secretos De novelas Y qué lindo Y así se trata Simplemente María De eso se trató Del triunfo De una chica Que llegó Sin saber leer Sin saber escribir Pero con muchas ganas De superarse Con un talento Innato Para la costura Y me estaba riendo Porque acá En estos originales Dice ¿Vos le escribiste? Dice No, yo mandé Una postal Hágase una promesa Celebrar el año nuevo Con alegría Con fervor Con ritmo Con dinámica Con buen humor Sin presiones Con alegría Pero por favor Nada más Con más secretos De novelas Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego Eh Secretos de novelas Y calla Disfrutando De muchacha italiana Viene a casarse Recordá que hoy Me tenés que escribir Cuál es tu hobby O cuál fue tu hobby Porque cuando uno es más chico Viste Uno le da las cosas Qué sé yo Junta La figurita Las estampillas Las botellitas Las latitas de gaseosa Bueno, vos no vamos a decir Y por supuesto El hashtag de todos los días Mi saludo en secretos Vos lo querés Vos lo tenés Ahora comienzo con los saludos Porque teníamos un material exclusivo Ya que simplemente María Se nos está yendo Esta semana A lo sumo La que viene Están en eso decidiendo Se nos va de la pantalla De Canal 9 Tengo saludos Sí Tengo saludos Para Solán Wetzel Para Juana San Martín Para Lucas Rosil Su mamá Eugenia Salmón Ay, bueno Qué rico Llamarse Salmón Y de fashion Además, viste Cariz Si hablamos del Vittelton Es lo que cuesta El Salmón Ni hablar Listo Ya está Vamos con la cañita De pescar Como dijo mi padrino A ver cómo dijo mi padrino Para las fiestas Hágase una promesa Celebrar el año nuevo Con alegría Con fervor Con ritmo Con dinámica Con buen humor Sin presiones Con alegría Pero Por favor Dígale no Al rompeportones Dígale no Al petardo Dígale no A la cañita pecadora Va, lo importante Es la intención Es verdad Con todas esas cosas Que terminan quemando Todo Por favor Los perros De asustan Empiezan Pobrecitos Los animalitos Que hay que ocuparse De los animalitos La gente No, no importa Sacarle y llevan animales No más Bueno, no importa Listo, ya está Va a pasar En el próximo capítulo De muchacha italiana Viene a casarse Te cuento Que hay dos Que van a unir fuerzas Porque Aitana Va a aceptar La propuesta De Federica Para hacerle daño A Fiorella Y a Pedro ¿Sabías Pedrito? Te van a hacer daño Bueno, no sé No sé Si se van a salir Con la suya Y por el otro lado Tenemos a una Julieta Que está desbastada Cuando se entera De la historia La verdadera historia Detrás de Fiorella Pero ojo Julieta No es momento De bajar los brazos Tenés que sí o sí Encontrar a tu hija Y sí Se viene la fiesta Ya estamos día 20 Así que hay que tomar Mucho mate Porque después En la fiesta Uno come tanta cantidad De calorías Que más vale Que estemos así Porque la tanga Ya está al borde Cayéndose del placar Yo me preparo Unos ricos mates Siempre les digo Que mi amiga Roca Salvo En el fin de semana Me hace cambiar la hierba Porque si no Los patas sucias No hacen nada Te cuento Que el patas sucia Que estuvo con ella Le grabó todo el videíto Donde ella decía Para que yo lo mostrara acá Y se equivocó En vez de poner video Puso foto Entonces lo único Que hizo a la Roca Salvo Le sacó fotos Diciéndome lo de la yerba No, no Si un amigo mío decía Inútil es presentarse Sin referencia Con esta frase Me retiro hasta dentro De un ratito Que vuelvo con más Secretos de novelas Camina de la tarde Amo despertar contigo Ya te voy a contar Los adelantos Pero antes recordarte Que me tenés que escribir Arroba novela c9 A ver cuál es O cuál fue tu hobby Y qué más El hashtag de todos los días ¿Querés que te salude? Me escribís Quiero mi saludo Mi saludo en secretos Vos lo querés Vos lo tenés Saludos para Vanessa Lobo Graciela Villalba Y para Marcela Rulli Que nos mira Entre mamaderas y mates Uy, esta debe estar Con bebé chiquitito Pero bueno Seguramente yo lo entretengo Un rato Y después se duerme ¿Se duerme? ¿Y qué se le va a hacer? Voy a despertar contigo La novela que cierra La tarde de Canal 9 Por favor La cortina musical Esa cortina que es tan alegre ¿Qué va a pasar? Que Maya Bueno Y claro Tiene que volver Tiene que hacer negocios Plim, plim, plim Con Pablo Pero alguien No Se le va a colar En el avión ¿Por qué? Porque quiere conocer A ese famoso Floricultor Agricultor Iba a decir No, no De cultiva flores Floricultor Así Por hoy No tengo nada más Para contar No tengo nada más Para mostrarme Despido Hasta la próxima Si Dios quiere Con más Secretos de novelas Besos mil Quiero que no te falte nada Yo solo quiero Darte un beso Llenarte con mi amor El alma Llevarte a conocer El cielo Quiero que no te falte nada